Última hora, la cosa se pone muy seria. Prensa holandesa vuelve a acusar otra vez a Christian Horner. Dice que sí que hay delito sexual y que ofreció 650.000 libras por el silencio de la empleada. Impresionante. Prensa holandesa, repito, prensa holandesa vuelve a hacer un ataque bomba a Christian Horner. Bienvenido a For Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y la verdad es que la cosa viene muy fuerte. Esta noticia de última hora viene de la prensa holandesa. Toda la prensa oficial inglesa, cómo no, está encantada de bifurcarla. Y de nuevo se vuelve a hacer daño a la figura de Christian Horner. Ha hablado Sergio Pérez sobre todo este follón. Ha hablado también Max Verstappen. Y también ha hablado otra personalidad que estábamos esperando que hablara. Y ha sido muy contundente y muy duro. Este es nada más y nada menos que Helmut Marko. Pero lo principal, la prensa holandesa la ha liado pardísima. Se nota mucho que vienen con ganas de hacer muchísimo daño a Christian Horner. Un Christian Horner que en absoluto se merece este trato. Después de que Red Bull le ha anunciado como oficial todo lo que representa a jefe del equipo Red Bull Racing para la temporada 2024. Lo ha confirmado y ha hecho un documental. Como medio podéis ver aquí en las imágenes y si no mirar en los vídeos anteriores de Christian Horner. Más que la presentación del RB20 parecía el documental de Christian Horner. Pues parece que a la prensa holandesa le ha sentado fatal esta decisión de Red Bull que vuelve a contraatacar. Después de que se defienda por activa y por pasiva con capa y espada al capo Christian Horner. Ahora se le vuelve a atacar y muchísimo más duro. Parece que hay mucha fuerza desde ahí. Y mirad lo que ha dicho Helmut Marko porque realmente a lo mejor tiene algo que ver. Bienvenido a Formaniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube. Y bueno, primero de todo un poco de humor. Porque el vídeo viene fuerte, ¿no? Entonces, un poquito de humor. Esto ya lo pasa en la comunidad de Formaniáticos. Si quieres unirte a la comunidad te dejo el link en la descripción, en el comentario fijado también. Pero es que yo esto, ¿sabéis qué porcentaje de verdad le doy? Pues lo mismo que a esto. Que lo he puesto en la comunidad como bien digo. ¿Vale? Un segundo que lo pongo que se me ha ido. ¿Vale? Porque es tan creíble que se me ha ido y todo. ¿Vale? Le doy la misma credibilidad que a esto. ¿Vale? Esto lo hizo una persona de la comunidad. Y bueno, pues era una broma que hemos hecho en la comunidad. Y ahí si os unís, pues podéis ver cosas que no podéis ver. ¿Vale? Y lo hago para dar un poco de humor porque estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado porque realmente Christian Horner no se merece eso. Porque hay una familia detrás que sufre. Y aquí solo hay gente que tira torpedos direccionados hacia el clan Checo Pérez, podríamos decir. Y es prensa holandesa. Ahora lo vamos a ver porque vamos a ver todo de dónde ha salido la información porque realmente es algo apabullante. Y hay mucha gente que está muy enfadada y no es para menos. Pero antes de ver toda esa información, tenemos que ver, por ejemplo, qué es lo que han dicho Verstappen y Checo. Porque Verstappen y Checo también han hablado sobre el asunto del Horner Game, ¿no? Que luego había llegado a ser nada y han hablado. Pues repasaremos eso. Pero no solo eso. Ya os digo. Muy interesante lo que ha dicho Helmut, Marco. Quiero que lo veáis para que me digáis si tiene algo que ver o no. La locura de daily.co.uk, ¿vale? Prensa inglesa que retuitea o reacciona o da visibilidad, por decirlo de alguna manera, a la locura que han dicho de los 650.000 libras. Ahora lo vamos a ver. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues no viene del telégrafo porque esto está traducido para que lo puedas leer. Viene de telegrafo. Y todo eso, ya sabéis, que forma parte de la prensa más oscura holandesa. Para que me entendáis, ¿no? Ahora que nos hemos puesto en contexto, ya podemos analizar poquito a poco qué ha dicho cada uno y qué está pasando. Porque a mí esto me parece una barbaridad. Quiero decir antes de comenzar que este vídeo va a venir seguido. Normalmente tardo más en publicar, pero este no lo voy a hacer porque esto es última hora y súper urgente. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues quiero decir que el último vídeo se va a quedar un poco en el arrastre, que es este, es el último, con las noticias de última hora del fichaje de Alonso por Mercedes, que está muy fuerte. Y probablemente este vídeo no te salga porque te va a salir este. Como os digo, estoy realmente muy cabreado porque después de que se aclarara todo, ahora vuelven a atacar. Y es que, decirme, ¿qué sentido tiene que la prensa holandesa, vamos antes de nada, que la prensa holandesa saque estos rumores? Cuando la prensa holandesa depende de Red Bull para que Mark Verstappen gane su cuarto campeonato del mundo. A ver si somos claros. A la prensa holandesa le ha dolido muchísimo que Red Bull reaccionara en contra de Helmut Marco, que no salía apenas en los vídeos de ayer de la presentación, y sí que dieron prioridad a Christian Horner. Es que parecen niños pequeños. Es tan evidente que esto ya llega a niños pequeños. Decía gente la semana pasada, esto parece una telenovela. No, una telenovela tiene un guión mejor. Esto parece los niños en el patio del colegio, lo que están haciendo desde la prensa holandesa, etcétera, etcétera. Y Christian Horner, perdón, sí, Christian Horner, Sergio Pérez y todos están aguantando simplemente los golpes. Mark Verstappen y Sergio Pérez responden a la investigación de Christian Horner. Vamos a ver qué ha dicho Max y qué ha dicho Checo Pérez. Mark Verstappen para Racing News 365, ¿vale? Ha hablado Max y ha dicho lo siguiente. Lo voy a leer mientras os dejo esto que es más bonito. Es el mismo de siempre, puedo decírtelo, en referencia a Christian Horner. No sé quién disfruta escribiendo estas cosas, pero para mí Christian es como siempre. Pues quien disfruta poniendo estas cosas es tu prensa, señor Mark Verstappen, la prensa holandesa. Para que veáis que me creo poquito al señor Max. Estoy muy centrado en mi propio rendimiento, dice Mark Verstappen, viendo que Checo Pérez viene a tope en Checo 3.0. Si no sabes qué te estoy diciendo, mírate los últimos vídeos. En prepararme, en estar en forma, en estar listo para conducir el coche, en discutir cosas con los ingenieros en lo que quieras hacer. En discutir cosas con los ingenieros, ¿vale? Ya sabemos que discutiste Verstappen a principios de temporada 2023 cuando te ponías tan nervioso cuando Checo Pérez te pasaba la mano por la cara. Lo que estaban discutiendo con los ingenieros es que si el Mundial iba a estar entre los dos Red Bull, teníais que aseguraros de que iban a ser los dos coches fiables y competitivos. Y el de Checo dejó de serlo. También mi vida no es la Fórmula 1, dice Mark Verstappen. Cuando estoy en casa, prefiero no pensar demasiado en la Fórmula 1 fuera de mis entrenamientos programados. También tengo otras cosas que hacer en mi tiempo libre. O sea, Verstappen no ve los vídeos de Ford Maniáticos. Una auténtica lástima. Cómo trabajar en proyectos virtuales. Ya sabéis que el sim racing, etcétera, Mark Verstappen le gusta este fin de semana. Actívate las notificaciones. Así que estoy bastante ocupado en casa, decía Verstappen. Y muy bien, pues me dirás, Alberto, me parece estupendo, pero a mí lo que diga Verstappen me importa tres pepinos. Yo lo que quiero escuchar es lo que ha dicho nada más y nada menos que Checo Pérez. Pues bien, pues si quieres saber lo que ha dicho Checo Pérez. Pues Checo ha dicho, creo que solo queremos correr. Somos un equipo de carreras y queremos todo el equipo permanezca unido porque hemos tenido éxito. Será ideal mantener al equipo unido y centrarnos en las carreras. Obviamente hay algunas cosas por ahí. Pero lo más importante es que permanezcamos juntos como equipo a punto del mexicano. Hay algunas cosas por ahí. ¿A qué se refiere Checo cuando hay algunas cosas por ahí? ¿No se referirá a lo que todo el mundo está diciendo en redes sociales, que es el clan Verstappen? Si más no, prensa holandesa, ahora lo vais a ver. El objetivo principal es recordar que estamos aquí para correr. Nos encanta y vamos juntos a las carreras. Sabemos que Christian Horner, dice Checo Pérez, es una pieza clave en nuestra organización. Defendiendo a Christian Horner, Checo Pérez, obviamente. Esto es lo que han dicho Checo y lo que ha dicho Verstappen. Pero nos podemos ir un poco más allá. Irnos a ver qué es lo que ha dicho nada más y nada menos que Helmut Marko. Muy, muy, es que no sé cómo definirlo. Definidme en los comentarios vosotros cómo veis las declaraciones de un Helmut Marko que para el que no sepa entendido, ya sabéis que forma más parte del golpe de poder que se le está dando a Christian Horner. Ya sabéis, por si es el partido político en España el PP, pues el PSOE, la competencia, por lo que sea en vuestro país, los dos partidos políticos, pues lo mismo. Y ahora viene Helmut Marko a decirnos lo siguiente. Fijaros, declaraciones de Helmut Marko. Aquí las tenéis. Espero que podamos controlar nuestras turbulencias rápidamente. Afortunadamente, nuestro coche está listo y nosotros estamos bien preparados. Habla de controlar las turbulencias como si no estuviera controlado aún, ¿no? Como si no se hubiera ya hecho la inspección y se hubiera confirmado de forma oficial en la presentación, como hemos visto, de que Christian Horner es el jefe de Red Bull. ¿Qué es lo que quiere confirmar Helmut Marko, me pregunto? Dice, no puedo, perdón, no puedo decirte eso y no puedo decirte nada más sobre el tema. Mientras la investigación esté en curso o no haya resultados, no sabrán nada de mí. Es un proceso continuo. No sé, ya os digo que no sé cómo denominarlo. Voy a leerlo otra vez para que os entre las orejas y podáis entender qué hay detrás de esa mente. No puedo decirte eso y no puedo decirte nada más sobre el tema de Horner. Mientras la investigación esté en curso o no haya resultados, no sabrán nada de mí. Es un proceso continuo. A ver, amigos no son para hacer estas declaraciones. Y ahora viene la bombita. Pues la bombita que han sacado de nada más y nada menos que 650.000 libras esterlinas. Y ya os digo, esto es increíble. Es impresionante el daño que van a hacer con estas declaraciones a Christian Horner y a su familia. Y todo esto viene de DailyMail.co.uk, un medio de la prensa de United Kingdom, ya sabéis, prensa inglesa, para hacer daño a Christian Horner. Lo veo feo, lo veo sucio, lo veo algo que no debería de darse teniendo en cuenta de que de momento tiene presunta inocencia. Es un presunto inocente, Christian Horner. Nada ni nadie ha dicho de que Christian Horner haya cometido ningún delito sexual ni nada. De hecho, lo que se dijo es que no tenía nada que ver con eso, que era más bien un delito de poder. Coerción, creo que era. Y bueno, ayer se confirmó que iba a ser el CEO esta temporada y a alguien le ha hecho daño y ha hecho lo siguiente. Christian Horner ofreció 650.000 libras esterlinas a un empleado de Red Bull acusado de enviar mensajes sexuales mientras el marido de Gary Halliway se ve afectado por nuevas acusaciones. Christian Horner ha sido acusado de comportamiento inapropiado por un colega. El jefe de Red Bull de 50 años ha negado todo. Un informe nuevo explosivo en los Países Bajos ha aportado nueva luz a la información. O sea, viene todo teledirigido y la prensa inglesa le da voz y voto a estas informaciones, pero dice, eh, ha sido este, ¿vale? Para que me entendáis así en tono de barrio, para que se me entienda. Eh, oye, ha pasado esto, pero ha sido este, ¿eh? No, no, yo a mí no... Si luego es mentira ha sido este, ¿eh? Pero escuchar, escuchar, pero ha sido este, ¿vale? Ese es el tono. Y según el medio, fijaros, eh, dice el director técnico de Red Bull, dice, supuestamente lo acusa otra vez, se ofreció Christian Horner a pagar a una empleada de Red Bull que supuestamente lo acusa de conducta sexual inapropiada. El marido de Gary Halliway, Christian Horner, director general y director del equipo Red Bull de Fórmula 1, es objeto de una investigación interna por una acusación de comportamiento inapropiado, ¿vale? Aquí te lo está poniendo así, porque en verdad no tiene nada que ver con lo del sexual. Dice, en su contra, formulada por una empleada y el hombre de 50 años está luchando por salvar su trabajo. Es que es una vergüenza como lo están enfocando. Porque Horner, ya me diréis, que si no se declara culpable todo esto, daños y perjuicios, supongo que existirá, ¿no? Dice, pero el daño ya estará hecho. Aún no ha respondido a las nuevas acusaciones, pero anteriormente negó todas las acusaciones y la semana pasada presentó su caso ante un tribunal, quien tiene la tarea de investigar el interno al campeón del mundo. Pero en un nuevo informe explosivo del medio holandés de Telegraf, escuchar, pero ha sido este, se informa que las acusaciones de comportamiento inapropiado relacionadas con Horner incluyen la presunta participación en conducta sexual inapropiada, aquí lo podéis ver que viene inteligentemente DailyMail.co.uk, lo que hace es ponerlo entrecomillado, porque es lo que pone Telegraf, como diciendo, ha sido ese, ya te lo estoy diciendo, según es la empleada. El informe afirma que el jefe de Red Bull, que está casado con la ex Spice Girl, Gary Halliway, envió mensajes sexualmente sugerentes a la empleada con pruebas en forma de mensajes de WhatsApp. Sexualmente sugerentes. Esto es un paso más allá. De Telegraf dice haber visto los mensajes, atentos, que viene fuerte la cosa. Esto va mucho más allá de las acusaciones iniciales, se está haciendo daño aquí, que sugerían que tenía que ver con el comportamiento controlador, lo que yo os he dicho, de Christian Horner. Se cree que otros equipos e individuos en el mundo de la Fórmula 1 conocen estas afirmaciones. Y el tribunal o lo que sea que supervisa la investigación también informó de los mensajes en cuestión. Se está poniendo la cosa durísima, se está poniendo durísima. De Telegraf afirma que cuando Christian Horner fue informado de su intención de publicar las acusaciones, los abogados de Christian Horner, los abogados, ofrecieron 650.000 libras esterlinas a la empleada. Se dice que los jefes de Red Bull son conscientes de la naturaleza de las acusaciones contra Christian Horner, aunque actualmente conserva el apoyo del accionista mayoritario de Red Bull, Charlem Yobodija, que ya sabéis que es el que tiene el 51% de las acciones de Red Bull. Mi pregunta es, si esta chica ha denunciado esto, ¿realmente ha recibido la oferta de 650.000 libras? ¿Es que lo veo tan escandaloso? Dejadme en los comentarios qué os parece esto. ¿Lo veo escandaloso? Lo que sí que veo escandaloso es que lo afirmen de forma tan categórica, ¿no? Desde la prensa holandesa. Saben la que se les puede venir encima, ¿eh? Entonces la cosa se está poniendo dura y ya veis que tanto Checo Pérez como Verstappen defienden al capo. Supongo que antes de ver esto, que esto es ultimísima hora, esto ha salido ahora, está la cosa durísima. Sin embargo, el informe también afirma que muchos conocedores, incluido potencialmente Christian Horner, se dan cuenta de que aquellos en la sede de Red Bull que dicen que el caso se está tomando como extremadamente serio, estarían abiertos a su salida. Ya veis que uno de ellos, ya lo hemos visto, que es Helmut Marko, que dice, a mí no me digáis nada hasta que no se haga esto, ¿eh? Liberty Media, propietario de la Fórmula 1 y uno de los principales patrocinadores estadounidenses de Red Bull también están siguiendo de cerca el tema y cómo se maneja, ¿vale? A ver, cuando Helmut Marko hizo eso, ni Red Bull se tiró tanto encima y Liberty Media ni se le veía ni se le esperaba. Los representantes de Horner dijeron que él niega con vehemencia las acusaciones formuladas. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones existentes el jueves a Christian Horner en el lanzamiento, fue el viernes, pero bueno, del nuevo coche de Red Bull. Ah, vale, ayer, vale, eso pensaba que era la audiencia. Afirmó que no había considerado alejarse de su puesto e insistió en que todavía estaría en el puesto durante la temporada, que ya se hizo oficial ayer, sí, jueves. El gran premio de Bahrein se inaugura el 2 de marzo, en 15 días. Y dice, no, todo sigue igual. Obviamente niego todo totalmente cualquier acusación que se haya hecho en mi contra, dice Christian Horner, pero por supuesto trabajaré en este proceso, que espero concluya en un futuro próximo. No puedo comentar sobre en qué consiste este proceso. Obviamente tengo confianza en el proceso y en qué trabajar con él y niego absolutamente cualquier acusación que se haya hecho. Muy contundente Christian Horner, que esto lo está tomando por la vía judicial, seguro. Simplemente continúo trabajando dentro de ese proceso hasta que concluya. Y luego dice, no, en absoluto, no hay fricción, añadió el director técnico y director ejecutivo de Red Bull. Estuve con Josh Verstappen y Max Verstappen en Silverstone hace un par de días. Esto haciendo alusión a lo que se decía que había una tensión entre el padre de Verstappen y Christian Horner. Christian Horner le han preguntado y Christian Horner lo ha negado también categóricamente. De lo que nos estamos enterando en este vídeo. Dice, Max está muy concentrado en su trabajo, me ha apoyado mucho y espero con ansias la próxima temporada con él. Así que, por esa parte, sí apoyando Christian Horner a Max Verstappen. Esto me sorprende. Y más cuando todo esto viene de la prensa holandesa. A lo mejor es su estrategia. Yo es casi al 100% porque es el capo de Checo Pérez. Siempre habrá especulaciones, pero estamos juntos como un solo equipo. Así es como siempre hemos sido y así es como seguiremos siendo. El apoyo de los accionistas ha sido fenomenal y sin ese apoyo no estaríamos aquí. Así que no. Eso no es correcto. Hay una guerra interna muy fuerte. Han hablado todos. Christian Horner, Germán Marco, Checo Pérez, Max Verstappen. También coméntame qué te parece. ¿Para qué bando te vas? ¿A quién crees? Y ahora sí, de Telegraph. ¿Vale? Enseñamos la locura que han hecho, que es este tuit. Hace dos horas, ya veis, ultimísima hora, los disturbios en torno a la investigación de Christian Horner parecen ser de proporciones importantes. La empleada que se presentó en la sede de Red Bull en Austria en diciembre acusa a Horner de conducta sexual inapropiada. Y todo esto se amplía en el artículo que te linkan aquí, supongo, que es el que hemos analizado con la prensa inglesa para que veáis ya de paso también cómo la prensa grande inglesa tal lo están haciendo que se viralice como la pólvora. Pues me parece duro, me parece heavy y me parece serio. Creo que Christian Horner no se merece toda esta locura. Creo que Christian Horner ha hecho mucho por Red Bull. Creo que Red Bull ha respondido en el día de ayer sobre qué son las intenciones y el futuro. Creo que eso ha dolido a la prensa holandesa que ha sacado todo lo demás. Que sean ciertas o no estas acusaciones podrán serlo. Se tendrá que acusar a Christian Horner si ha cometido un delito sexual. Por supuesto. Como a todo el mundo. Pero sí que es verdad que se está metiendo mucha presión por parte de la prensa holandesa y acabo el vídeo insistiendo en lo mismo que la prensa holandesa decirme qué interés tiene en sacar un tema así cuando Mark Verstappen es holandés y está ganando campeonatos del mundo. Y se supone que es el máximo favorito si no miras las casas de apuestas para ganar el Mundial 2024. ¿Te interesa crear un boicot en ese equipo? ¿Por qué te interesa crearlo? ¿No será porque a plan de futuro con la Red Bull for powertrains que tanto apuesta por Checo Pérez hay un miedo tremendo? ¿Es el miedo a la Red Bull de Checo Pérez? La Red Bull que ya es de Checo Pérez. Fijaros en el documental. Más protagonista Horner que Zermund Marco protagonista Checo la alababan más etc. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente son los últimos pataleadas de una prensa holandesa que está dolida y dañada porque realmente Red Bull quiere más a Checo que a Verstappen? Mírate el último vídeo o el anterior sale claro Checo no evolucionamos mi parte del garaje él lo dice contundente pero lo mejor de todo que además lo vimos en ese vídeo ovacionan más a Checo y Red Bull lo intentó tapar o sea tienen mucho ganado el clan Verstappen dentro de Red Bull le tratan muy bien pero quieren el 99% el 100 el 101% no le vale el 90% ¿me entendéis? así que la cosa se pone seria y veremos qué pasa en futuros días dejadme en los comentarios porque la cosa se pone seria y está a punto de comenzar el mundial